Como ustedes saben, nosotros no tenemos acceso ni a los archivos, ni a los expedientes, no tenemos ni siquiera sello de la comisión, entonces hemos estado resolviendo sus temas administrativos para poder iniciar la investigación y cualquier investigación que debamos iniciar de manera formal y que se haga según y seria, correctamente, y que se haga según los procedimientos correctos. Entonces, esos, vamos a decirlo, obstáculos administrativos, bueno, nos han impedido arrancar antes. Sin embargo, bueno, vamos a iniciar ahora porque algunas cosas hemos podido ir resolviendo, otras todavía están por resolverse. Estamos sesionando, así como sesiona el Parlamento en la plenaria, de manera itinerante, porque la sede de Pajaditos no está habilitada. Bueno, y sin embargo, en el Reglamento de Interior y Debates de la comisión, dice que se puede sesionar en otro sitio y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no es...